Hola Sagitario, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenido a tu lectura de estos próximos días, Sagi. Vamos a comenzar con tu lectura. Sagitario, quiero informarte que ya estamos en una nueva temporada energética. Es la temporada de Libra. Así que, Sagitario, ¿cómo decirte esto? Mira, Libra, tú sabes que está representado por la balanza. Para que esto no se tome tan caótico, es un efecto natural que si hay un nuevo equilibrio en el mundo o en ti mismo, en ti mismo, seguramente otras cosas se van a desequilibrar. ¿De acuerdo? Vamos a ponerlo así, que primero pones equilibrio en tus emociones y en tu mente. ¿Qué se va a desequilibrar? Tal vez las relaciones que tengas con otros. ¿Por qué? Porque ahora como tus emociones están equilibradas, en paz, en una nueva armonía, en una nueva energía, tu mente está en una nueva energía, en una nueva armonía, en una nueva conexión con la realidad. ¿Por qué se desequilibran los vínculos con otros? Porque ahora te das cuenta lo que te hacía daño, lo que no estabas haciendo, lo que estabas permitiendo, el límite que no estabas poniendo o un montón de otras cosas. ¿De acuerdo? Es un aparente desequilibrio que te va a llevar entonces a tener que observar como todo lo que ya era, ya no es sólido para ti, por eso es aparente, porque en realidad eso siempre fue así, solo que ahora como ya lo observas de otra manera, ya lo percibes de otra manera, dices, rayos, ¿qué estabas haciendo en la vida? Vamos a equilibrar esto, vamos a destruir simbólicamente, metafóricamente esto, para reestructurar cómo estoy conectándome con las personas. Desde una energía más amorosa, más abierta, más flexible, más creativa, no tan seria, no tan directa, o en caso de que sean con personas muy impulsivas, muy impertinentes o muy controladoras, empezar a hacer justicia, justicia divina, con equilibrio, con amor, pero también con verdad, las cosas como son, ¿de acuerdo? ¿Por qué te lo digo a ti así, a ti, mi querida, mi querido Sagitario? Porque la temporada de Libra va a ser bastante importante para ti, la temporada de Libra para ti, Sagitario, te va a dar como tu lugar que mereces, ¿sí? O sea, astrológicamente, ahorita, sin ir a tantos detalles, porque yo sé que es complejo a veces entender la astrología, tu signo está pasando por un me coloco en donde voy a dar un salto cuántico de realidad, voy a cambiar mi realidad, y de aquí nadie te va a mover, Sagitario. Así que, si no es que estés haciendo algo que controle a otros limitantes, simplemente estás sosteniéndote en tu gran conexión interna, ¿de acuerdo? Bueno, Sagi, vamos ya ahora sí a tu lectura, tenía que mencionarte esto, también, Sagitario, saben, voy a hacer un video específico con la energía de Octubre, que es la energía de Libra, totalmente, Octubre es completamente Libra. Ya después de esta luna nueva de mañana del 25 de Septiembre, se va disipando la energía de Virgo, va entrando completamente Libra, y también, Sagitario, a finales de Septiembre, principios de Octubre, subo la energía para cada uno de los signos, ya saben, como cada mes, ahí en Instagram, Facebook, con la energía de Octubre, ¿de acuerdo? Así que, vamos a comenzar, Sagitario, tu lectura. Carta del juicio, ¿qué te dije? ¿Qué te dije, Sagitario? Cinco de bastos, sí, seis de oros. Esto es Libra, eh, mira. Uf, ¿por dónde empiezo, Sagitario? A ver. Sagitario, a ti te toca tocar las trompetas, perdón por la redundancia, pero tú vas a tocar las trompetas del despertar, no sólo en tu vida, sino tal vez en otras personas. Eh, date cuenta que aquí hay un, la carta del juicio en un conflicto. ¿Te acuerdas que te acabo de mencionar, Sagitario? Tú ya estás como reestructurando tanto tu interior, que te estás despertando a ti mismo, a ti mismo, de una forma de ser, que tal vez no te ayudaba, que tal vez te causó muchos conflictos, muchas limitaciones, muchas preocupaciones, te llevó a equivocarte. O sea, obviamente hubieron cosas buenas, porque por eso fue un despertar, pero todo eso malo ya se está transmutando en conocimiento, ok, ya no quiero volver a hacer esto, no quiero volver a sentirme de esta forma, no quiero dejarme llevar por el impulso, y tal vez sí, muchas personas lo causaron, muchas situaciones lo provocaron. Pero ya una vez tú despierta, despierto, ¿qué te dije? Vas a observar el desequilibrio de otros, ¿sí? O sea, no porque tú tengas la verdad de cómo debe ser la vida, nadie la tiene, pero seguramente sí que estás observando todo lo que está dañando, afectando a los demás. Entonces, por eso te decía, a ti te toca también tocar estas trompetas. Cuando tú despiertas, no es que tu obligación sea despertar a otros, solucionar estos problemas, pero de alguna forma tu principal servicio es cuidarte, protegerte, dejar en claro ciertas conexiones que han sido conflictivas. ¿Qué te decía? Personas impulsivas que están generando miedos, duda, control, problemas, conflictos, en principio, respecto a ti. ¿Sí? Ojito, porque tienes la trompeta en tus manos. Puede, Sagitario, como te dije, que tú seas ahora una persona que le va a hablar muy directo a alguien que está haciendo solamente dramas, generando miedo, dudas. Puede ser, Sagitario, que de pronto venga de nuevo una persona de tu pasado a quererte manipular, controlar, o una situación en la que digas, stop con esto, ya no lo voy a permitir, o ya voy a tener que hablar claro, de hecho, con la carta del juicio, sin querer, eso es un efecto natural, ya no va a ser tu culpa, pero tú tienes que hacer el juicio en ti y en otros, de alguna forma, con tu energía. Tú haces lo que tienes que hacer para equilibrarte y esto, muy probablemente, por la cualidad de la carta del juicio, vaya a activar un karma en alguien. Incluso sea, Sagitario, que tú hayas decidido, ok, esta persona me dijo esto, intentó hacerme sentir de esta manera, yo solamente le dejo las cosas en claro, no le deseo nada mal, sino que aprenda de ahí, que fluya su energía, y tal vez no, ni bien pasa una semana, dos semanas, a estas personas o estas situaciones se les van a empezar a activar karmas. Karmas no es nada malo, karmas es, si tú le hiciste algo a alguien, claro que el universo te lo va a devolver en otro aspecto de tu vida, para que aprendas de quién, de ti misma, de ti mismo, entonces esto es lo que está pasando. Todo lo que tal vez han intentado contigo, hecho contigo, karma natural, y en este caso a veces las personas somos quienes activamos el karma de otros, es decir, me tocaron maestros de karma, es decir, personas que intentaron hacerme esto, pero como los puse en su lugar, o les dije lo que tenía que ser, o simplemente me protegí, hablé con la verdad, eso ya es como una energía espejo natural, si lo quieres ver así bien mágico, un escudo protector de energía que te hace que te cuide, y eso refleja su propia energía. Yo creo que esas personas no son conscientes, pero se les empieza a devolver todo eso, por eso este eres tú, despertándote, y estos son los problemas alrededor de ti, que ya no te alcanzan. Aquí, sagitario, realmente no hay mucho que hacer, porque la carta del juicio es intervención divina de Dios, del universo, es decir, no te enlaces con el karma de alguien, porque incluso aquí con esta energía, mira, sí, seis de oros, a eso voy, puede venir alguien que de pronto, sí, te trató de malas, etcétera, hasta los perdonaste, pero devolviste su energía, y ahora, en el karma que ahora están viviendo, quieran venir por ayuda, como decir, ay, sagitario, ¿qué crees? Discúlpame por lo que te dije, pero ahora me está pasando esto, ayúdame con esto, y es como que ahora ahí entiendes qué tan rápido funciona el karma. Sagi, no te saques de onda, pero tal vez a ti en septiembre te toque ser la conciencia que se da cuenta cómo funciona el karma así a detalle, o sea, como que a ti Dios, el universo, la vida, como tú te conectes contigo, con tu espíritu, te va a demostrar cómo funciona el espejo del mundo, ¿de acuerdo? De una manera tan detallada, que eso te va a ayudar mucho también a ser más responsable a ti con tu energía, y también responsable con personas que tal vez están actuando de mala gana o de mala fe, pero inconscientemente, o sea, no se están dando cuenta del daño que están haciendo, y tal vez tú puedas ser una maestra o un maestro para estas personas. En este caso, Sagi, te soy honesto, aquí si hay personas que tienen la intención de querer no hacer algo bien contigo, o al menos mantenerte encasillado, encasillado, pero bueno, ni modos, están cayendo en su propia trampa por la carta del juicio. ¿Por qué, Sagitario? Porque tal vez tú has hecho mucho por estas personas, tú les has compartido, o tú has hecho lo que tienes que hacer, y aquí hay alguien que a pesar de todo esto, o sea, a pesar del equilibrio que tú generas, el aporte que tú das, siguen queriendo más, generando dramas, conflictos, ¿para qué? Para obtener más, pero aquí con tu energía del juicio, es decir, la naturaleza karmática del universo en ti, o sea, en ti me refiero a que de pronto esto te da mucha conciencia porque te despiertas y dices, ok, no por eso voy a dejar de ser buena onda, buena persona, amorosa, amoroso, creativa, creativo, pero sí las cosas como son, sí poner un límite, sí dejarle en claro algo a alguien, esos actos de honestidad, de certeza, de equilibrio, son los que hacen que la energía negativa, conflictiva, controladora, manipuladora de otros, se devuelven automático, y ya el karma que le toque a esas personas ya no es tu responsabilidad, entonces no te sientas mal si de pronto viene alguien que te dijo algo medio feo, y alguna semana te dice, ay, ¿qué crees? y me pasó esto y el otro, en principio es conciencia, Sagitario, ¿sí? como el universo en la temporada de Libra, que es Libra también tiene que ver con el juicio, por eso es justicia, ya que se hizo justicia, ahora viene el juicio, ¿no? Bueno, como en la temporada de Libra, tal vez a ti te toque, Sagitario, observar cómo funciona de rápido el karma, ¿sí? te lo recuerdo, porque estás súper presente, y es que aquí también tenemos a Libra, por eso tenemos la balanza, o sea, aunque sea una carta de tierra, y aunque Libra sea un elemento de aire, esto es la manera en que compartes tu energía con otros, tu ser con otros, que algunas de estas personas de verdad necesitan de tu compartir, lo vas a saber, pero que algunas otras tal vez solo hacen como que necesitan, y no hacen nada por ellos también, ¿de acuerdo? Bueno, Sagitario, vamos a seguir avanzando, porque, wow, tu lectura va a estar algo fuerte, a ver qué hay por aquí, cinco de bastos. Ok. Sagi, mira, aquí hay alguien, perdón, pero el zumbido de los oídos está a tope, aquí hay alguien que te tiene miedo, ¿sabes? Como que sabe que... Tal vez hay alguien que no te conoce tan bien, entonces no sabe si puede realmente llegar a cierta energía contigo, como de tanto para bien como para mal, como de control, o de confiar en ti, o sea, están en estas dos polaridades. Alguien que no sabe si... ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál va a ser tu siguiente paso? Pero como que lo presiente, ¿sabes? Dos de copas. Sí. Sí, son conexiones que tal vez... Aquí alguien tiene miedo del conflicto que pueda acontecer si de pronto tú decides hacer justicia, juicio, ¿sí? Aunque no esté la energía de Libra... No, sí está la energía de Libra, perdón que estoy diciendo, yo lo acabo de decir. Pero aunque no esté la carta directamente de Libra, aquí hay alguien que tal vez está queriendo conectar contigo para que tú no digas algo, no le reproches algo, no hagas algo que sabes que esté en tu poder, porque lo sabes, ¿sí? O sea, porque lo has vivido, porque lo has observado. Es decir... Como que te enteraste de algo, Sagitario, o viste a alguien... O sea, puede ser tan objetivo, tan literal, como que de pronto viste al novio de tu mejor amiga con otra persona en la calle, ¿no? Y entonces dices, bueno, ¿qué está en mi destino? Mi misión es decirle a mi amiga... Podría ser, tal vez, para que tu amiga sepa qué es lo que está pasando. Que en el trabajo te diste cuenta que alguien se robó dinero y luego esto de pronto ya te va a causar problemas a ti. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? En la temporada de Libra, Sagitario, hay que hacer las cosas con honestidad, con equilibrio, ¿sí? No podemos entrar en esta espiritualidad ingenua de que todo es paz, que todo es equilibrio. La paz y el equilibrio se generan con justicia, con verdad, con honestidad, con ser ecuánimes, las cosas como son. Hiciste daño, controlaste, limitaste, manipulaste a alguien. Bueno, obviamente que va a haber personas que surgen con su inteligencia, sabiduría divina, a defenderse, a proteger a otros, a sanar a otros. Es esto de la energía evolutiva, ¿de acuerdo? Perdón, Sagitario, disculpen, pero como que ahorita prendí el clima muy fuerte. No sé si hace frío, es que tengo el clima súper fuerte. Le voy a bajar un poco, pero la nariz me está picando y picando y picando y como que me está escurriendo un poco. Bueno, vamos a continuar, Sagitario. Es que es mucha fuerza en tu energía, o sea, de ti hacia otros. Entonces, Sagitario, si de verdad te soy honesto, no te quedes callada, callado. Hay algo que te toca como misión de equilibrio. Esto no se trata tampoco de entrar en los problemas de otros, es simplemente que tal vez algo te ha alcanzado a ti y hay que hacer el cambio, ¿sí, Sagitario? Porque puede que tu acción le evite un problema mayor a alguien o evita al menos ser cómplice de algo, Sagitario, de verdad. Tres de copas. Sí, esto puede ser con personas cercanas, o sea, hasta con, no sé, familia, pareja, una situación incómoda que tal vez está pasando o con amistades, personas con las que te llevas y de pronto dices uy, esto no me parece, esto no es, tengo que hablarlo con alguien, tengo que decírselo a alguien para que se entere. O sea, esto es muy puntual, Sagitario. Entonces, si en el centro de la Carta del Juicio ten por hecho que estás protegida por Dios, por el universo, porque a ti te está despertando de esta situación para que te des cuenta y muy probablemente para que tú puedas compartir algo, hasta información, una simple información de verdad que dice, sí, es que yo vi esto, yo experimenté esto, a mí también me pasó esto y tal vez puedas evitarle a alguien que pase por lo que tú pasaste, Sagitario. Vamos a ver con el Before Tarot de dónde viene esto. Sí, y ya te había dicho antes de comenzar tu lectura que a ti, Sagitario, la temporada de Libra te iba a poner en un lugar importante y mira, tienes en el centro de la Carta del Juicio. A ti te toca compartir guía, energía, ayuda para cuidar, proteger, hacer las cosas bien. De verdad, ni siquiera porque sea alguien de tu familia o alguien que a quien aprecias mucho no seas cómplice o parte de un mal acto. Sí, que a futuro, naturalmente, puede generar karma por no hacer nada. Sí, no te estoy diciendo que te metas en problemas, al contrario, los problemas podrían venir si no se hace algo en esto. Cinco de bastos. ¿Qué te dije? Yo creo que aquí ya llevas tiempo observando esto. El conflicto. Nueve de bastos. Lo que hay que afrontar. En principio, el nueve de bastos del Bifortarot es no le tengas miedo a que puedan salir las cosas mal. Al contrario. Observa que si un conflicto del cual tú tienes una respuesta, una llave para evitarlo, sanarlo, solucionarlo, sea tuyo, de alguien más, tú tienes la llave para evitarlo. Por eso te decía que de pronto, sí, yo solo te doy ejemplos. No te estoy diciendo que si viste al nove de tu mejor amiga con otra chica, bueno, es tu mejor amiga. Tal vez puedas evitarle que le sigan engañando, que le sigan haciendo esto o el otro. O en tu trabajo, que de pronto viste que alguien se robó algo y eso empieza a generar un drama en tu trabajo porque se perdió algo, etc. Y tú sabes, tuviste, y esa persona no supo. Sí, son este tipo de cosas. Lo que tienes que afrontar es tu miedo, tu duda, tu negación. No, esto no te va a generar conflictos. Al contrario, tú vas a ayudar a evitar un conflicto y activar un karma natural. O sea, un aprendizaje natural para alguien. No, no es que tú seas la persona que vaya a castigar a alguien ni nada, Sagitario. Es simplemente saber lo que se necesita hacer. ¿Para qué? Para mantener el equilibrio, la armonía. Carta del juicio. Para mantener el equilibrio, la armonía. O sea, así. Mira, hasta me mordí la lengua. Sagitario, ¿qué te estoy diciendo? Justicia, juicio. Tú ya sabes aquí qué es lo que te da miedo de no hablar, de no accionar, de no decidir. Pero ya te toca en tu misión. O sea, tú ya observaste también el mal, el malestar. Tú tal vez ya viviste parte de esto. Ahora a ti te toca ser la persona que podría ayudar a alguien. Tal vez esa persona que tú necesitaste en algún momento que te hiciera consciente de algo, que te dijera algo a tiempo, que te apoyara emocionalmente, mentalmente. O sea, pero tal vez no la tuviste y pasaste por tu proceso evolutivo, fuerte, difícil y ahora a ti te toca estar del otro lado. A ti no te está pasando esto, pero creo que puede ser la persona que pueda guiar, ayudar a alguien a que evite un camino. Y con el nueve de bastos lo único que hay que afrontar es el miedo. Sí, a veces cuando nos pasa algo y nos dio miedo decir, hablar o hacer, etcétera, 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 claro, evolucionamos en conciencia, vamos sanando con el tiempo, pero en algún punto la vida, sobre todo en la temporada de Libra, nos vuelve a poner en una situación similar, ya no que nosotros seamos los afectados, sino ahora para ser esa persona, convertirnos en esa conciencia que necesitamos anteriormente, pero ya no en nuestra situación, sino para transmitirla a alguien. Y esa es una manera también de ayudarte a ti misma, a ti mismo, es como la película de Interestelar, somos nosotros mismos del futuro quienes nos estamos ayudando. Entonces, eres tú y en otro tiempo, en otra energía que ahora observa una situación y ahora por observar desde afuera tienes señales, respuestas, guía, y la puedes transmitir a alguien que está pasando por un proceso que tú viviste en el pasado, por eso el pasado, el futuro y el presente siempre acontecen. Las situaciones que te han pasado a ti hace años, ahora le pasan a otras personas, pero ahora tú tienes el conocimiento de transmitirlo y tú al sanar eso, al evitar ese tipo de situaciones, quieras o no, también estás sanando tu energía del pasado, o sea, las líneas en el mundo espiritual no son, las líneas de tiempo de energía no son pasado, presente, futuro, todo sucede al mismo tiempo y aquí hay algo importante con eso, o sea, hoy te están dando a ti, Sagitario, un conocimiento ancestral, un conocimiento chamánico, entonces, uff, que es fuerte, pero, es justo así como el universo, la vida tiene equilibrio, ¿de acuerdo? ¿ves? de nuevo es esto, ve, si tú ya sabes aquí qué es lo que está provocando el malestar, el conflicto, de ideas, de decir esto, de hablar de esta manera y tal vez no solo sea una situación, sea varias, pero ahora tienes gran poder, fuerza, ¿verdad? energía para ejercer con influencia, por eso te decía que hay alguien que te tiene miedo, miedo porque tú ahora sabes algo, porque sabe que tu actitud es fuerte, porque o tu personalidad ahora se fortaleció, porque ahora como tú ya viviste eso, a ti ya te está dejando de dar miedo y ahora como que estás a decir lo hago, no lo hago, con la carta de libra, de verdad, Sagitario, no le tengas miedo a esto, yo creo que esto ya lleva tiempo así, y con la carta del juicio es, mira, comparte ayuda para mantener el equilibrio y esta ayuda a veces es activa el karma y activar el karma es activar la lección, ¿sí? y no es que tú seas la culpable, el culpable de alguien, pero si de pronto tú sabes quién fue la persona que hizo daño, Sagitario, y nos quedamos callados y alguien por eso empieza a vivir mal a futuro porque no sabe quién le hizo eso, qué pasó con eso, eso es justicia divina, ¿sí? la espiritualidad no es, la espiritualidad tiene equilibrio, tiene por eso conceptos de justicia, de verdad, por eso tiene el juicio, ¿sí? aunque sí, puedes verlo como un juicio, no sé, político, social, pero es esto, Sagitario, despertarte, compartir lo que te ha despertado a ti a otros para poder solucionar estos conflictos, quien por voluntad te está haciendo el mal, sí, perdona Sagitario, pero tu lectura el día de hoy está haciendo usar tu poder ético, moral, de valor para proteger, cuidar y sostener la armonía a los que más quieres o a quienes se sienten como desprotegidos, se está tocando una energía muy muy protectora, tú la tienes Sagitario, no tengas duda de ello, por eso está la justicia en el centro, el juicio en el centro, estamos en la temporada de Libra, es todo esto en ti, tú lo tienes, el poder de cambiar algo Sagitario, vamos a hacia el futuro un poquito más, la posibilidad cuántica, cinco de bastos Sagitario, ok, la carta del colgado, mira, sí, incluso tú le puedes cambiar la conciencia a alguien, la energía a alguien, o sea, tú puedes ser ahora esta persona que esté despertando a alguien más de la situación que está viviendo, que está pasando, del problema, y pueden ser tanto cosas de amor como conflictos en amistades, no sé, familia, etcétera, y vas a iluminar a alguien, o sea, aunque sea una iluminación en un proceso doloroso, es como decir, gracias a mi amiga, yo me enteré de que alguien me hacía esto, hizo esto, y le agradezco, me dolió, me la pasé terrible mal, pero eso me iluminó, y tal vez si eso te hace clic, tal vez tú necesitas a alguien así, no lo tuviste, pero ahora tú te puedes convertir de verdad en esa persona, o sea, al final los ángeles terminamos siendo nosotros en el futuro, pero tal vez no para ayudarnos exactamente a nosotros, porque el pasado ya está, sino a otros que están viviendo el mismo pasado que nosotros, que están pasando por esa línea de tiempo, carta del juicio sagitario, carta de la estrella, wow, esto te va a dar una purificación súper fuerte en tu vida, y esto es como también dejar de soñar algo tan limitante, tan controlador, si aquí hay alguien o hay personas que están viviendo cerca de ti sueños muy ilusorios, y que tú puedes ser la persona que con un acto de verdad de honestidad los despierte, desilusione y los purifique, es como decir, hey, date cuenta de que esta es la realidad, sea como sea, sí, caballo de bastos, para evitar volver a repetir un ciclo, y esto va a venir con mucha energía sagitario, tienes de verdad una potencia increíble para resolver algo, de hecho, esto es una preparación sagitario, sí, aquí me quedó el caballo de espadas, es una preparación rápida para un momento que tal vez viene a tu vida en la temporada de Libra y es como tienes todo para preparar tu estrategia, tu movimiento, lo que vas a hacer, lo que vas a decidir, pero en orden, no con miedo, no queriendo afrontar la verdad ni la realidad, todo lo contrario, estar listas, listos, no lo tomes tan así, pero el guerrero, la guerrera espiritual se prepara para defender su territorio, a los que quiere, al universo, a la vida, sí, son a veces estas misiones que nos tocan sagitario y que si están en nuestra conciencia se han cruzado nuestro camino y sabemos que podemos hacer algo porque no, ¿de acuerdo? ¿por qué no sagitario? bueno sagitario hoy ha sido una lectura súper especial y qué curioso se relaciona mucho también con lo que está pasando Leo, Leo lo está pasando en otro sentido esto mismo y bueno a ti te está tocando la gran energía de protección y de solucionar todo esto, no es que sea tu responsabilidad pero algo puedes evitar tal vez para alguien o si esto está en tu vida bueno sagitario creo que te sobran te sobra ayuda te sobra guía te sobra energía para hacer esto bien ¿de acuerdo? bueno sagitario pues eso ha sido todo por el día de hoy de verdad gracias, gracias, gracias por tus enseñanzas guía, energía, sabiduría de verdad que es una lectura que yo creo que no solo a los sagitarios les está ayudando sino a todos los signos entonces ¡oh! fuertísimo sagitario sabes que a final de septiembre principios de octubre voy a estar subiendo las energías para cada uno de los signos de el mes de octubre así como espero ya mañana poder subir el video de la energía de octubre que es el video de la energía de libra respecto a la energía que se activa con la luna nueva en libra que es la que marca la tendencia y el campo nuevo de energía de todo octubre bendiciones sagitario muchas gracias cuídate defiéndete defiende protege genera conciencia en ti en otros porque esto cuando aceptas este tipo de misiones de vida de servicios estás purificando no solo a ti sino al mundo y al mundo de alguien más si sagi perdón pero yo sé que va a sonar muy fantasioso pero a ti te toca ser un ángel un ángel de guerra y no es que tengas que ir a los golpes es con conciencia es con verdad es con equilibrio eso también es amor sagitario bueno sagitario los quiero mucho nos estamos viendo dentro de 3 o 4 días sagitario nos vemos